Hola, hola, florecillas Hola, hola, florecillas Pues nada, os pregunté por Snapchat que si os apetecía que hiciera un vlog de nuestro viaje a Fulgirola, y bueno, pues muchísimas me comentasteis que sí, os apetecía un bollón y todo eso, así que nada pues he decidido grabar un poquito a ver qué tal sale, muy un poco enfadada, porque me acabo de dar cuenta que me he dejado la plancha y yo se me ha hecho y yo sin plancha no puedo vivir, porque tengo un pelo horrible, me he dejado la espuma así que no sé cómo lo voy a hacer pero bueno, pues nos vamos hoy que es jueves, pesanto no, es pesanto y es que es el jueves no me entero y el domingo volvemos, así que nada, os enseñaremos os enseñaremos un poquito lo que vamos a hacer y todo eso, que a todas nos gusta cotillear, y nada pues sí, salgo así sin maquillar yo de primeras muy chula esto para que me dice que soy fea sin maquillar deleítate y nada chicas, pues que ya nos queda una hora una hora y media para llegar y nada, cuando lleguemos ya hablamos hemos llegado a Fugirolilla chiquichas, chiquichos ¿qué pasa? ¿está para allí? pues nada, ya hemos llegado y vamos a colocar un poco las maletas que madre mía, del amor hermoso y queremos, pues nada hacer una vuelta por el hotel comer y luego a lo mejor vamos a ir a la playa a hacernos unas fotillos clamurosas vamos a enseñar vamos a darles un paseíto por el tamaño ooooh con el agua que me he levantado muy pronto que tal bien, muy guay vamos a hacer vídeos super chulis para las flores os quiero yo también Adri no notas nada raro idiota venga, vámonos a la playa a verla y a hacer unas fotos es que hola, flores hemos hecho unas fotos super chulis bueno, que hemos hecho yo he sido la modelo y casi sola el fotógrafo y me imagino que se oirá fatal por el aire de la playa el buen fotógrafo hemos hecho unas fotos super chulas que ya veréis algunas por mis redes sociales he hecho y yo he pasado, si no y nada, nos vamos a al hotel si, porque si hubiera sido al revés hubiéramos mirado una pues sí, porque yo no sé y ¿qué es eso? una conchita a ver que yo no veo sin gafas y y nos vamos al hotel que vamos a a tomarnos un café y no sé si vamos a echarnos la cesta un perro ay, que bonito un perro y nada no sé si vamos a echarnos la cesta o vamos a ver un apellido en Netflix pero estamos muy cansados del viaje así que no sé y pues nada vamos a nos vemos hola, florecillas ¿qué tal? ¿cómo estáis? hola, hola, florecillas pues nada nosotros ya vinimos como os dije a hacernos las fotos nos tomamos un café y nada solo subimos a la vita y vimos una película que tiene muchos años ya pero que me gusta a mí mucho y le he dicho a Adri vamos a verla que te va a encantar que se llama Norbit que es de risa y bueno después de ver la peli pues nada nos hemos dado una ducha y nos hemos arreglado os enseño un poquito si queréis mi office aunque no es que vais a poder ver Adrián en pechos pues vale y bueno he puesto esta camiseta de Primark que ya sabéis y esta falda que no recuerdo de dónde es creo que también es de Primark y nada pues la saco así un poquito y con estos tacones nada vamos a cenar y me imagino que más tarde pues nos subiremos y veremos una peli y nada os damos las buenas noches luego y poquito más hola bellas florecillas florecillos ¿qué tal? muy bien ¿y tú? ¿por qué me miras así? ¿cómo? claro pues nada hemos venido de 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 cenar la verdad que la cena ha estado un poco nada más que había a ver había cosas pero no me han gustado mucho nada más que me han gustado unos filetitos que había de ternera ¿a mí sí? a mí sí porque a él le gusta todo unos filetitos de ternera con una salsita estaban buenísimos y nada pues hemos venido aquí a la vita porque la verdad que había animación pero no era para nuestra edad yo creo éramos bien para gente más mayor que hay muchos abueletes en el hotel más monos dan ganas de achucharles bueno Adri cuéntale cuéntales cuéntales lo que te ha pasado en la cena por favor he tirado una mesa nada más estaban dos pobres señoras he dañado una abuelilla pero un poco más dos pobres señoras cenando tan tranquilamente y Adri se tropieza da a la mesa y le tira una botella de agua encima no me he tropezado he dado el pico de la mesa sin querer ha dado el pico de la mesa sin querer vale así te gusta más y le ha tirado una botella de agua entera en el plato y a la señora encima vale menos mal que la señora ha sido más ganos no pasa nada no pasa nada así que vengan a H.Y. Madrid y nada pues tenemos puesto el Netflix que os lo voy a enseñar esperad veis voy a acercarme un poco que nos hemos traído la Play y vamos a poner el Netflix que estoy enganchadísima al Netflix porque me encanta me maravilla y pues vamos a ver alguna peliculita de miedo así que nada corazones pues ya por hoy os vamos a decir adiós y good night el césped está para jugar un partido de fútbol ¿y qué te ríes? tranquilo o uno de baloncesto mejor un rato de fútbol y tú de baloncesto ahí no la vamos a tomar la piscina para que Alba haga pie hoy ya se puede uno bañar si, si ya, para ver vamos a ver nuestro aperitivo ni una ups que pena segunda tirada Alba va a tirar su primera tirada ¿vas a saber darle a la bola? ¿sabes? sí ¿sabes? 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 vas a porlisas nena hostia no va a meter la verde papá soy de no meterla en la zona no va a meter la verde hemos terminado la partidilla adivinad quién ha ganado he ganado yo lo siento pero ha hecho un poquito de trampas no va a meterla si vato dije no no las he metido ha hecho un tiro ganado hola ferecillas pues nada ya hemos venido del spa nos hemos arreglado y poquito más verdad se ha puesto pibonazo es que no veis mi vestidito y mis taconcitos y nada pues vamos a bajar a cenar y luego no se que haremos una peli a lo mejor o no se pues no sabemos así que nada que os mandamos un besito y luego os cantamos hola florecillas que tal como estáis pues nada ya estamos a sábado ya mañana nos vamos y nada pues simplemente anoche no nos despedimos siquiera porque nos pusimos a ver una película nos quedamos dormidísimos y bueno estáis viendo mis caras de mañaneo total con mis ojeras pero bueno que más contaros ahora voy a subir un vídeo tengo ahí el ordenador que me lo ha prestado Adri hasta que pueda comprarme uno aunque ese no es que vaya muy bien tampoco no sabe tengo problemas para editar para subir me tiene frita y pues nada voy a dejaros subiendo un vídeo para que veáis lo que os hago y os venero que no os abandono ni así y nada no se que vamos a hacer creo que queremos ir a dar una vuelta por aquí por Fongirola quizá y a ver si lo grabamos algo o no se si iremos otra vez a la playa o no tengo ni idea Adri va a bajar a ver una cosa extraña que hemos visto en una piedra se caerá y se mojará verás ten cuidado no te vayas a dar un golpe en la cabeza por fa no sé si lo podéis ver lo que hay en la piedra no lo veis no se ve con la cámara no sé dónde está que lo he perdido si es eso ahí rojo lo veis si creo que si un poco venga como es tócalo no puedo 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 ten cuidado que te vas a caer que es no sabemos lo que es creemos que es un animal listo como se te moja el iPhone verás que te vas a caer porque ahora pasa no voy a flotar ay madre ten cuidado menos mal que estoy ágil ¿qué era? ¿tú qué crees que era? que temido mira mi corazón ¿qué era? no sé tiene que ser algo vegetariano así que se crean las piedras vegetariano dices hola florecillas ¿qué tal? pues nada nosotros hemos subido de comer y nada me he puesto esto que vamos a ir a la playa con unas playeritas así para ir cómoda y nada me he puesto el bikini debajo y nada vamos a grabar un poquito por allí a lo mejor como el primer día que vinimos y queríamos pues no sé hacer alguna foto más y tal que hay cositas muy chulas en esta playa para hacer alguna foto me estoy mirando el pelo porque me he echado un champú en seco y yo creo que me lo he dejado un poco blanco no sé si veis pero hay gente en las hamacas hay gente en la piscina hace un tiempo brutal porque algunas me habéis visto ay me da miedo me habéis visto en bikini y tal os habéis asustado en plan te vas a poner mala tranquilas hace calor calor a ver me hace calor en plan para estarte bañando muchísimo pero bueno para estar en el sol y tal en bikini pues está muy muy bien salimos de nuestro hotel destino playa paseo playero Arbita Makeup se dirige hacia el paseo viva sendaluza viva no te vas a cansar de andar tenemos ya la platita ahí delante ay nene agotis lo de hola bellas y adoradas florecillas pues nada aquí está Adri estamos preparados ya para irnos a cenar y me he puesto esta camisita rosita con esto y nada pues estuvimos en la playa como ya me imagino que habréis visto la luz es buenísima la habitación me encanta y pues nada que hemos hecho luego hemos visto una peli mañana nos vamos sí hemos visto una peli y nada nos hemos arreglado y ya nos vamos a ir a cenar a ver que tenemos hoy para cenar que ayer la cena estuvo super buena pero a ver hoy que tal tú que crees casa sola así que nada luego ya os mandaremos un besito pues no hemos pasado guay y nada se han pasado los días super rápido pero muy bien y no ahora el viajecito que son cinco horitas y pico ¿no? cuatro y media cuatro y media no cinco y pico no me mientas y nada que os mandamos un besito y ya vamos a despedir el vlog de Semana Santa un besito chao chao